En estas fiestas patrias, ¡Mexicanízate con NERCO! Papa blanca 16.99 kilos, uva globo a 23.99 kilos, huevo blanco rojo mi marca tapa con 30 piezas a 46.99 y pierna de cerdo con hueso a 54.50 el kilo. Vigenza solo martes 31 de agosto. ¡Mexicanízate con los super preciazos de NERCO!